La captación del instante llega a tal punto que hay pintores que van a tomar el mismo elemento, la fachada de una catedral en este caso, y la van a pintar a distintas horas del día. ¿Para qué? Para ver cómo la luz cambia justamente la forma y el color. Yo siempre hago lo mismo, pero ahora tengo el cable que no me deja ir muy lejos, pero yo siempre hago lo mismo cuando llego a este capítulo que es lo siguiente. Que es cambiar las condiciones de luz del aula. Entonces, cuando cambiamos las condiciones de la luz, cambia la forma y cambia el color. ¿No es cierto? Ya lo hemos dicho. Esto a los pintores impresionistas les interesa especialmente. Ya hemos dicho que no vayas a una cita ciega iluminado por luz fluorescente, porque los rasgos se ponen, uno se pone pálido. Hay que ir a enamorarse a la luz de una vela, de un candil. La luz también cambia, nos cambia emocionalmente. ¿No es cierto? Bueno, entonces vamos a apagar este tubo fluorescente y vamos a seguir con la clase. A ver, ahí está. No, la otra. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces la captación del instante, el comportamiento de la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!